Muy buenos días, ADN Sostenible, un nuevo enfoque de los negocios responsables, es presentado por Protein, la mejor propuesta de comida saludable, hoy en Cumbaya. Empezamos con actualidad. Ecos Influencer Awards premió el viernes pasado a las personas más influyentes en Instagram y YouTube relacionadas con el tema de sostenibilidad. Como embajador de marca o celebrity, el premio se lo llevó Roberto Manrique. En el segmento de Influencer, Nina Walinga fue la ganadora, mientras que en el segmento Micro Influencer, Bianca Dager fue la premiada. No te pierdas cada noche a través de Instagram Live en la cuenta arroba Ecos Influencer Awards, este reconocimiento único y sin precedentes que llega por primera vez a Ecuador. En Buenas Prácticas, sección auspiciada por Unacen. Desde 2020, el equipo nacional femenino de Brasil recibe el mismo salario y premios en dinero que el masculino. El país sudamericano entró este año a un pequeño grupo de naciones como Inglaterra, Noruega, Nueva Zelanda y Australia. Actualmente, el 83% de los deportes recompensan a mujeres y hombres por igual, aunque en algunas disciplinas la brecha es aún grande. Al ritmo al que vamos, se necesitarán 257 años para cerrar la brecha salarial entre géneros a nivel mundial. En Ranking, el Índice de Desempeño Ambiental examina la sostenibilidad en todo el mundo y clasifica a 180 países en función de su salud ambiental y la vitalidad de sus ecosistemas. Hay que bajar a la posición número 44 del Ranking Global para encontrar al primer país latinoamericano. Chile, le sigue Colombia que se ubica a 50 y México 51. Ecuador, en cambio, se encuentra a 56 a nivel mundial y séptimo a nivel regional. En vida sostenible, el mundo está esperando, decide el lujo de salir y volver a vivir en un Volvo XC60. Diseña autos con tecnología y conectividad, centrada en la seguridad humana y la responsabilidad ambiental. Tu destino está en un Volvo. Visita www.volvocars.com.es Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Protein, la mejor propuesta de comida saludable. Hoy en Cumbaya. Hasta una próxima entrega de ADN Sostenible.